En ocho de once municipios, los candidatos de la coalición Priverde aventajan en las preferencias electorales. Sin embargo, en Calakmul, Carmen y Candelaria, el panorama es distinto. Los datos arrojados por la empresa Espacio Social señalan que el escenario del 2012, en el que el PRI se llevó carro completo, no se repetirá en este proceso electoral. Según los datos arrojados por el levantamiento de esta encuesta que se efectuó del 17 al 23 de mayo, los focos rojos para los candidatos a presidente municipal de la coalición Priverde se ubican en los municipios de la zona sur de la entidad. De acuerdo a lo reportado por la encuesta, se realizaron 2.449 llamadas entre concretadas y no saben o no contestaron. Las llamadas se hicieron a números fijos y celulares de manera simultánea y aleatoria en los 11 municipios del estado. Además, el documento indica que las llamadas no completadas fuera de servicio o de buzón de voz fueron omitidas. El documento también añade que la segmentación fue basada en el porcentaje de electores contenidos en el padrón del INE y asegura que se mantiene un margen de error del 3.5%. La encuesta solo contiene datos sobre el voto por partido político, omitiendo el nombre de los candidatos. Los partidos que figuran en esta encuesta son el PRI, PAN, PRD y Morena. Los resultados son los siguientes. En Campeche, el PRI aventaja con el 18%, en tanto que Morena registra un 14% de la preferencia, mientras que el PAN y el PRD se ubican con el 11% de la preferencia electoral. En Carmen, la situación es diferente. El PAN aventaja con el 13% de las preferencias, por encima del PRI y el PRD que registran el 12%, así como por Morena que alcanza apenas el 11%. El panorama adverso se repite en los municipios de Calakmul y Candelaria respectivamente. En Candelaria, el PRI apenas alcanza el 16%, en tanto que el PAN se posiciona con el 21% de las preferencias. En Calakmul se presenta un panorama similar al contar el PRI con apenas el 18% y el PAN aventaja con el 21%. La situación mejora para el PRI en es el Chacán. La encuesta arroja que ahí el partido alcanzó el 30% de aceptación, mientras que el PAN el 25%, el PRD apenas el 12% y Morena el 10%. También en el Camino Real, el PRI mantiene ventajas en Calquiní, donde alcanza el 21% de las preferencias, por encima del PAN que apenas si llega al 12%. En Tenabo las ventajas para el PRI continúan, al presentarse el 23% de respaldo, mientras que el PAN alcanza el 16%, el PRD el 12% y Morena apenas un 5%. En el municipio de Champotón el PRI se posiciona con un 20% de respaldo, el PRD con un 12%, el PAN con 11% y Morena con 10%. La encuesta también señala que en escárcega el PRI obtuvo el 18% de respaldo, por encima del PAN que se acerca con un 15%. Finalmente en Hopelchen, la encuesta ubica al PRI con un 15% de las preferencias y el PAN con el 12%. De esta forma, la empresa de espacio social presenta un panorama de ventaja en 11 municipios para los candidatos de la coalición PRI verde, pero un escenario diferente en Carmen, Calakmul y Candelaria. Noticiero Mayavisión, Oliver Pacheco.